Bueno, ahora vamos a completar la tercia de tiempos. Vamos a ver el futuro. Fíjate que todas esas terminaciones, ya borré el prefijo, todas esas terminaciones se van a ir porque no nos van a servir. No nos van a servir. ¿Por qué no nos van a servir? Porque hay una dinámica muy propia del futuro, que es el agregar un sigma. En lugar de vocal transicional, vamos a poner un sigma. Li-so. O sea, cuando creas una S, esa es la terminación en griego, probablemente se trata del futuro. Li-so. Volveré, dijo Cristo. Pues evidentemente va a tener terminaciones. Soy todas esas. Recibirán al paráclito, recibirán al espíritu, pues evidentemente se refiere. Y en una canción moderna, te amaré mañana, hoy no te amo, o te olvidaré mañana, o te amo. Entonces allí estarán esas sigmas, porque aparecen en todos lados. Vamos a ponerlo en forma tradicional. Seis. Seis. Como. La sigma tiene dos formas de presentarse. La forma de la terminación es como la S moderna, como la S que nosotros consumamos manejando. Esta es la de la tercera persona. La combinación. Men. Me voy a decirlo acá. Se. Te. Y se te. Y. Li. Su. Sae. Aquí hay una combinación. es cuando la la y cambia de sonido te acuerdas que era como la u francesa pero ya en combinación con otros todos vamos a oír nomás de i de esta manera nosotros con la s después de la raíz ya podemos sospechar de que se trata de un futuro y los futuros son muy importantes en el griego histórico el griego histórico religioso el griego histórico derivado de la literatura es distinto y el griego moderno que puedes escuchar en canciones en el youtube te va a llevar a utilizar quizá pasados y presentes pero no olvides que tiene como transición una sigma liso, lisis, liseis, lisei isomen, lisete, lisusi liseton, liseton muy bien, revisa esto y trata de escribirlo y te vamos a marcar eventualmente verbos para que puedas practicar